Me quito el sombrero ante Demetrius Johnson Mighty Mouse El mejor libra por libra del mundo Y el mejor libra por libra de los últimos 5 años Para mi, superando a Jon Jones Igual superando a Anderson Silva Es que a este tío no le vemos nunca en dificultad Es que a diferencia de Anderson Silva Que es verdad, metí a KO, más KO Pero hostia, es que lo veíamos más en dificultad Mighty Mouse es insuperable Acaba de someter a Wilson Reis O sea, un tío cinturón negro de Jiu Jitsu, una confianza Yo creo que es el mejor libra por libra de los últimos 5 años